Petro y los cínicos. Columna de Rafael Gómez. La escuela cínica nace con Antístenes, un discípulo de Sócrates. Antístenes fundó el gimnasio en la plaza del perro ágil, quien dejaba sus olores. Sócrates, al preguntarle a Antístenes que por qué le gustaba ese olor, responde, es que me gustan los olores que dejan los perros. Ante lo cual, eres un cínico. ¿Cómo es posible que te guste el olor de ese lugar? Comenta Sócrates. De ahí el término de una persona cínica. Los cínicos, como el desgobierno moral y corrupto del Petrocaos, exageran y llevan al extremo la doctrina socrática de la eduaymanía, haciendo referencia a las personas que aparentan ser felices en medio de su cinismo. En palabras de Marías, esto trae como consecuencia una actitud negativa frente a la vida, desde los placeres materiales hasta el comportamiento del ser humano. El cínico desprecia todo lo que es convención y naturaleza. Le es indiferente la familia, la patria, sus amigos, el trabajo de los demás conseguido con esmero. No le interesa comentarios, ni el bienestar, ni el cómo obtener las riquezas, ni los honores. No contento con su cinismo y su desprecio por el dolor que estamos sintiendo los colombianos, por su desgobierno caído en lo más bajo de la miseria de la condición humana, como diría Arendt, salió a la palestra el joven Nicolás Petro de quien sostuvo. Yo no lo cree. Los cínicos nunca asumen su irresponsabilidad. De tal forma que, vemos como el señor Petro muestra el desprecio hacia su familia, su propio hijo Nicolás, traspasando su línea imaginaria que lo conduce a la quinta dimensión desconocida, con destino al hoyo negro, del cual nunca saldrá. Sus seguidores, como el ex senador Falsario Bolívar, salen a dependerlo a capa y espada. Sí, no cayeron ni Uribe, Santos ni Duque por sus escándalos, Petro tampoco caerá. Y pensar que no le alcanzaban los 47 millones de congresistas. En Perú, ahora sí, los 17 millones del paligacio, liébano. Y claro, no podían faltar los cínicos que apoyaron al otro desgobierno moral y corrupto del proceso Chomil, en cabeza del entonces candidato, más cínico que el mismo Petro Samper, quien dijera, todo fue a sus espaldas. El expresidente Gaviria sostiene que, en todas las campañas se violan los topes electorales. Me imagino que en su elección presidencial, expresidente Gaviria, se violaron los topes. Y ni hablar de las matrices de opinión grancianas, quienes solamente se fijaron en un chat dirigido a Alec Chávez, cuando la audiencia contra el joven Nicolás duró más de seis horas. Matrices grancianas, por lo demás, quienes ahora tienen a su haber una cónsul en Miami, otra filósofa y un ministro de energía, Raj. ¿Será que el Partido Conservador dejará de ser cínico y aprovecha su oportunidad histórica en la Cámara de Acusaciones? O ¿Será que a los miembros del Partido Conservador les gusta el olor a suciedad y porquería que está dejando este desgobierno moral y corrupto del Petro Claus? Y al mejor estilo de Neptuno, quien se devora a sus hijos, Petrus es capaz de devorarse a todos los colombianos. Así lo dejamos, así como se autodevoró la vida del Teniente Ávila. Petro es un cínico. En alusión a las personas que actúan de una manera descarada y desvergonzada o con falsedad, con medio mayor desdén por la verdad. Álvaro Gómez, dos puntos. A Samper nadie le está pidiendo la renuncia. Tampoco se puede quedar. Puntilla para el cínico. Erlen defendiendo a Samper.